¡Hola! ¡Muy bienvenidos a un vídeo que os prometí hace mucho tiempo que era reaccionando a los vídeos que había hecho con 12 años! Y os he traído a mi amigo con problemas del corazón No tengo problemas del corazón ¿En serio? Ese es su mayor problema, quien no lo admite El primer paso de admitirlo, ¿verdad? Y ni siquiera he hecho eso Podéis donar aquí, va a dejar un link Cada like es una peseta Bien Para su operación de corazón Ya sabéis 6 millones de likes, pues... ¿Cuántos son? 6 millones de euros Lo he traído para que reaccione él a mis vídeos de mierda Porque no os voy a reaccionar yo y me da vergüenza Sino que además os voy a enseñar el primero Y vais a ver la vergüenza asquerosa que me da esta mierda de vídeos Tengo ganas Tengo ganas Y ya sé que os gusta mucho ver a Melos en mi canal A mí también me gusta mucho verlo porque está en el morro En todos los sentidos va a dar el morro Pero él no vive aquí El vive en el cielo, Dios Porque está muerto Hace mucho tiempo le dio un infarto Y está muerto en realidad Es lo que es Espero que veáis como en esta época Yo no entendía muy bien lo del copyright en Youtube Y casi todos mis vídeos están reclamados por derechos de autor Estáis viendo esta mierda, ¿no? Estos vídeos que sepáis que no los vais a poder ver en ningún otro sitio Porque las maridas tengo en privado Este fue el primer vídeo que subí jamás a Youtube Madre mía Qué pinta tiene Y era una animación de mierda Que hice con 12 años Que era una copia de Niker No sé si te acuerdas del anuncio Si, si Siempre en cámara lenta Pues era una copia de Niker Gráficos El audio, ¿sabes cómo está grabado? Con un móvil ¿Suena de fondo algo mal? ¿Es con un móvil? Lo grabé con el micrófono puesto en los altavoces Porque no sabía cómo capturar el audio de Youtube Es muy lamentable el audio, la verdad Y estas son las animaciones súper bien hechas increíbles Mira este parece un mojón cayendo al agua en un váter Tendría que haber puesto entre paréntesis Espera, le voy a poner ahora Si, si, si Se lo merece Ya está, le he puesto Cinematic Porque por favor, mira esta calidad de ilustraciones Por favor Madre mía Yo no sé por qué terminé sin Youtube Y tendría que haber sido ilustrador La presencia está pelota y dices Bueno, la pelota está pelota normal, ¿sabes? De color para una pelota ¿Sabes lo que parece Melos? Esto, esto, pues ya sabes Eso es que no te comiste Y tu hermana, sí Toma, cometele de coña Cometele de coña Cometele de coña Va Melos Se huele a mierda Mira que tienes papel Melos Hazlo por el vídeo Melos No tío, que vídeo Que vídeo En serio tío, otra vez Otra puta vez Vamos Pero si gané eh Tío, huele de queso, dime la verdad De comida de perro No se da mal No se da mal No se da mal Los perros se los comen tú también te lo puedes comer ¿Qué me estás llamando? Jajaja Esa es la mano tramposo Mira le doy un pequeño bocado y la escupo Venga Es que ser amigo de Dallas te beneficia Te beneficia esta musica Ehhh Jajaja Te estaba pasando tío ¿Dónde vas? Jajaja 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 Tampoco has sido pasando Ya puede ser cariño ven ven aquí, es una grabación ven ven aquí, siéntate un momento, toma, ahora tú ¿qué es? de comida de perro, te parece un gumbito, dale, venga, pastica ¡Vas! ¡Hago el calco! ¿Por qué terminó liándose a los dos para comer pastillas? Después de ver estos momentos hermosos, de cómo he liado de personas a tomarse pastillas asquedosas, sin ningún sentido, vamos a seguir con los vídeos menos de pequeños, como te estaba explicando, que esto ha sido todo porque la forma de la pelota, has mencionado como de la pastilla, no voy a mencionar más formas porque tiene más pastillas, de más colores, así que yo no menciono más nada ya, te fijas, parece que hay una forma normal, pero de repente, la pelota choca y se vuelve minúscula, sí tío, de repente choca contra el borde y la pelota y dices, uy, la perspectiva que estaba viendo era distinta, ¿sabes? Y luego mira esto, el portero, los brazos me encantan, el portero increíble, impidiendo el, vamos, pero no se ha podido parar en seco, sí, estaba así, hace, y ojo, el mensaje final, disfruta cada momento, esas fueron mis primeras palabras en YouTube, disfruta cada momento, disfruta cada momento, y la descripción dice, has disfrutado cuando casi vomito, bueno, mucho, pequeña cosía que hice cuando me aburría, copiando un poco el anuncio de Nike, copiando un poco, un poco, un poco, era, era tratar de dar una copia, nada, te inspiraste en ello, Te voy a enseñar mi primer vídeo en YouTube enseñando la cara, ay dios mío, mira esto, ay dios mío, las gafas que me llevas dadas Y mira la puta mierda que hice, eh, lo que hacía, era, esto, esto es muy ridículo enseñarlo, ¿qué es esto? Esto es muy ridículo enseñarlo, ¿en afichas? La cámara como que tenía muy pocos FPS, si yo lo cortaba por en medio, parecía, que no lo habías cortado, que sacaba, ves, mira, ves, y es un corte del vídeo, y es un corte del vídeo en realidad, y eso que es una rueda, es una rueda de una bici pequeña que se me rompió Y la gente pensando, no, no, si lo que la has cogido y tal, y no, no, era un puto corte de cámara, porque fíjate, lo tengo en la mano, hago así, y de repente saco un sacapuntas, ¿sabes? Y eso no se puede hacer Y luego de repente cojo, me lo meto en la boca, y luego no me acuerdo que saqué, si me lo meto en la boca, y saco la rueda No me siento, ¿tientes de estar creciendo? Mi dientes, uuuuuh No hay cortes, eres el puto amo Hostia, hay un comentario de mi primera novia ¿Y yo para qué digo nada? Hay un comentario de mi primera novia aquí que dice, ¿cómo lo haces? A lo mejor fue tu primera novia porque le flipaste No, 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 esto fue después porque ya había enseñado mi canal a mi primera novia Pero sí, sí, esta era mi primera novia ¿Y el otro es un tío random o lo reconoces? El otro es un tío random, que coño No hay cortes, ese es el puto amo No hay cortes y abiertes Vais a ver el secreto de por qué Dalas es mundialmente millonario, osea Estarán en el top 10 de millonarios del mundo, mirad Cojo un billete de 50, que por cierto, estaba impreso Pero vamos, que estaba impreso en una, en un folio, ya está Si no te quedes tú que ya me quemaría un billete de 50, ¿sabes? Ni de coña Y entonces cojo, hago así, veo la mierda de fuego, vamos Es que yo no sé en qué putamente pensé en quemar el billete así, en vez de quemarlo así Y de repente es como, ay, que me quemo, que me quemo Y luego pienso, bueno, pues se ha quemado muy poquito, así que vuelvo a dar Entonces, lo enseño en plan de, mirad, hay humo, está medio roto Y entonces cojo, y ahí fue como, uy, que se me quema, uy, que se me quema, uy, que se me quema Ahí en la casa, ya está como, uy, ahí en la casa Y hace como, mira, paso, no voy a quemar más el puto billete de mierda, ¿sabes? Ya, ya estaba suficientemente quemado Me enseño y digo, mira, está medio quemado, está suficiente, ¿vale? Hago así como, uy, 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 mira, uuuuuh Hombre mía, habrá cadabra Me da una vergüenza que lo flipas de esta mierda, ¿vale? Total, que abro y entonces, chan, chan, saco del reloj Saco del reloj ahí para demostrar que no hay ningún truco Para que no hay ningún reloj, no hay un reloj en el billete Y las gafas que eran tu, tu inventario de mago Me lo ponía porque me ha de chistera gafas Sí, no sé, por ponerme algo, yo que sé, te da seguridad En esa época estaba muy de moda Matrix, entonces me lo ponía así En plan, ya sé kung fu, ya sé magia Este yo creo que es el que más engañé a la gente Porque estoy aquí con los ases Mira lo que hago, eh, observa lo que hago ¿Has visto cómo ha sido la mano? No lo he visto muy bien Este era todo impreso, ¿vale? Pero mira, mira, espera, espera, espera Espérate porque, espérate porque se pone mejor, eh ¿Has visto de esto? Sí, sí, sí ¿Pero cómo lo haces? ¿Qué? ¿Te lo acaba de explicar? ¿Lo de la mano? Sí Ah, madre, es que fácil Mira, 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 mira lo que hago, eh, fíjate lo que hago Aquí rayé a todo el instituto Pero promedio, o sea, las 200 billetas que tiene es los 200 alumnos del instituto Y no cojo los billetes y mira lo que hago Es bueno Tú no te fijas Que estoy aquí con las dos manos Estoy con las dos manos Y de repente esta mano se va para la derecha ¿No viste que mi mano derecha se fue? Sí, pero... Pero... ¿A dónde se fue? A parar la cámara Al ratón Claro Lo que hacía era que me ponía hacer así en la cámara Pausaba la grabación Claro Pausaba la grabación Oye, pues que el resultado es muy bueno Madre mía Marienciocho violencia Ay Dios mío El Seat Auto Yo puse de moda lo de cuñado antes de que fuera BlueStream Tú pusiste de moda el cuñado, tío Yo usaba lo del cuñado antes de que fuera BlueStream Y ahora mira, es la excusa máxima Si te dicen cuñado, es inválida Le puse una música en plan a la Walkbar La Walkbar Hice que venía un puto coche Ojo porque los cortos que grababa yo, eh Ni Spielberg Me encanta esas ruedas Oreo Esa, esa Ruedas Oreo Y entonces Al lado Ponía un lápiz Que no sé por qué yo hice esto Hacía como que dibujaba un hombrecillo Vale, o sea, mi idea era en plan Que dibujas un hombrecillo Y se iba creando, ¿no? Y se iba creando el puñetero hombrecillo de mierda Hasta que se salía Y por algún motivo tenía un monóculo No me preguntes por qué tenía un puto moróculo el hombrecillo Y aquí fue como, uy, se ve más iba la lámpara Y entonces moví la lámpara hacia detrás Y el coche Es que el coche es muy bueno Fíjate El coche iba a arrancar El coche como que iba a arrancar Y no vi que estaba Justo delante de la cámara Mira lo que pasó Mira, fíjate, eh, fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Se choca con la cámara, tío Es peroso Es putamente peroso El coche coge hace PAM Y se la mete contra la cámara Y tú cuando lo subiste dijiste Lo dejo así A la mierda Y luego mira lo que ocurre, eh Porque es, es muy épico Ojo, ojo Que gratuito Mira, mira Y se lo carga Y el tío está mirando la cámara Y dice Oh Pues me piro Y se pone de lado Y se va, y se va Ojo, ojo Porque esto es lenguaje de niño de 12 años, eh Control mierdot Películas xx en la guantera Cristales pintados No tintados Pintados O sea que te los pinta con cera Pero esto era yo Mirale, papu, mira que músculo se gastaba ya por aquella época La ponía ahí No te la va a comer bien tu madre Esa época es que tú no querías comer La ponía ahí y le decía Niña, corre Anda, niña Levantate y anda Gran vídeo Enorme vídeo Viral, o sea, ¿lo subes ahora hoy en día? Viral absoluto, por favor Tendencias de Youtube Yo tenía un foro de rol de mierda Que, fíjate si era buena persona yo Que me dedicaba a hacerle los modelos en 3D a la gente En serio? O sea, la gente les hacía la ficha del personaje Y yo les hacía el modelo en 3D Gratis Totalmente gratis, ¿vale? Con tal de que roleran contigo Con tal de que roleran conmigo Mira, hacía esta clase de putas mierdas En plan, como iban pasando cosas Sacaba hasta los personajes aquí que hacía de la gente ¿Sabes? Como mola ese Con sus nombres, ¿no? Si, si, con sus nombres y todo Y mira, 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 mira lo que hacía, ¿sabes? Mira lo que hacía Guapísimo Me pedían una puta spa de Star Wars Y hasta hacía escenas ¡Qué guapo, tío! Hasta hacía escenas de cómo se peleaban Y se quejan Y se quejan Y los trabajos de ciencias También otra vez No para, están todos Me comentaban todos los putos vídeos Luego los miramos, a ver si están todos Esto era un trabajo de ciencias, ¿vale? De pliegues y fallas ¿Plieques y fallas? Si ¿Lo aprobaste? Si, apruebe Los chumos que encima le di más puntuación a otros, ¿sabes? ¿En serio? Le das más puntuación a otros Y esta me ocurre las anotaciones del vídeo Mira esto En V Tiene anotaciones y todo No, no, le di más nota a otros, eh A la típica niña que hace la típica cartulina de mierda Con un par de plastelinas ¿En serio? Le damos puntuación a esa Y es como tú sabes el trabajo que lleva esto, hijo de puta Te pensaban que yo lo hacía en plan con un programa que lo escribías Y ya está, era automático Una poña Es que esto llevaba mucho trabajo, eh Pues eso es lo que hacía yo Magias de mierda Y vídeos en 3D para niños de 12 años también Que se quejaban encima y decían Pues no me gusta niña Yo quiero tener un Kamehameha Madre mía, ese coche chocando contra la cámara Y además se gira y se ve todo plano, ¿sabes? Bueno ¡Mamitos mío! Espero gustara mucho mi mierda de vídeo de hoy Con muchos mierdas de vídeos antiguos que tenía Os lo había prometido Y aquí lo tenéis No olvidéis ver la primera parte, ¿vale? Y la promoción de hoy Es que Te suscribes a tu canal Automáticamente Tienes vídeos tuyos propios Aunque no los hayáis grabado De mierda Y como siempre Hasta mañana